A ver si me dan de más dinero, tío. Hola, muy buenos. Muy buenas. Tengo una pregunta. Tengo una preguntilla. Tengo una pregunta para todos ustedes. Puede contestar la persona que quiera, ¿vale? Yo también tengo una pregunta para ti luego. Vale, perfecto. A ver, una preguntita. Vamos a ver. One question. ¿Ustedes saben lo que es el juego de la galleta? Sí, tío. Eso de que te pegan el paja de galleto, el último de que se le corra, se la come. Efectivamente. Efectivamente. Ahora dimos, ¿cuál era? ¿Me pueden explicar mejor? Tú te escupe de mano y de mueve que mueve la zambomba. Y si tú eres del grupo de amigos, el que último termina, te comes la galleta de todos manchada. Correcto. Efectivamente. ¿Pero para qué preguntes? Porque no sabía lo que era. ¿Usted se comió la galleta? Yo no me he comido la galleta, pero he tenido la oportunidad. ¿Qué dice, chico? ¿Qué asco? ¿Has dicho que no? He dicho que no. Vale, guacha. Esa galleta está llena de proteína. Tío, me está devolviendo el estómago, tío. No, yo ya estoy fuerte. Me están dando ganas de vomitar, tío. Pues tengo más preguntas. Caballero, que tiene la pregunta para mí. Puedes preguntar lo que quieras. Sí, dime, dime. Seguro que es los pantalones. El número, sí. Si llevo pantalones. No, no, el número, el número. ¿De estos? El mío, le doy al mío si quieres. J, ¿por qué me tienes que joder la estatina? Solo le quiero decir una de cosita, ¿vale? Sí, sí. Mira, yo tengo de... Estoy reconociendo a una de mujer. Estoy de muy feliz. Pero si no te tuviera yo de conocer de mujeres, te cogía de cuello, te escupía de ojo y te mete, mete, saca, saca. Porque eres de muy de guapa, tía. Me gustaría de cogerte de cuello, de escupía de ojo y de mete, mete, de saca, saca. Pero como te estoy enamorado, no le voy a hacer. ¿Y se lo sueles decir esto a muchas mujeres, señor? ¿Qué más? Solo de antes, solo de antes. Pero, tío, pero si la vas a reventar, cabrón. ¿Qué dices? ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Qué dices, tío? 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 Oye, pero yo mido unos 53, o sea, soy muy pequeñita para ti. Pues te empala. No, tía, yo te levantarías. La pobre, escúchame, la piba de acá, o sea, el tamaño de la pija de este negro es como el de la banqueta que está allá, así que de arriba a abajo te está atravesando. Yo le pido de disculpas de Adi porque creo que hace sentirlo de mal. Tengo de novia, tía, ¿no te voy a retocar? Yo le siento de mucho. Oye, ya, ya. Estamos... Oye, ya me quedo de soltero, entonces... Pero me acabo de imaginar la situación, ¿sabéis? Mira, tía, ¿te puedes ver de mi pantalón? Mira. Ay. La pregunta que me... ¿Puedes ver de mi pantalón? Ella tiene novia. ¿Tú tienes novio? No, yo no tengo novio. Está muy bien. No, lo buscan, no, a ver, cuidado. Mira a David. Pues no sé. Si no tienes novio, vente a la fiesta del semáforo. Pues le cagas, que esta noche. ¿Esta noche? ¿Es esta noche? ¿Es esta noche? ¿A qué hora? Vamos de desplavados. No vayas barren. ¿Qué colores hay? Pues, chicos, tengo más preguntas. A ver. A ver qué preguntas, porque no me pregunten, morrita. Pues me gusta hacer encuestas a la gente, ¿vale? Entonces quiero que contesten en orden. Chicos, ¿qué prefieren? ¿Pepsi o Coca-Cola? Yo Coca-Cola. Coca-Cola. Joder, me van a matar entre todo, macho, Pepsi. Yo prefiero helado, tío. ¿Helado, tío? Es más dulce. Me gusta más. ¿Qué pasa? A ver, me voy a gustar. Es de River, la concha de tu madre. ¿Cómo que Pepsi? Eso, eso. Discuta. ¿Qué es River? ¿Qué tienes que ver ahora? Pegas con patanas, tío. A ver, la pesquisa la mierda. Te voy a decir yo. Más de difícil de todas, tío. ¿Le tortilla de patatas, tío? ¿Con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla, con cebolla. Sin cebolla, con cebolla. Con cebolla siempre. No, me van a matar. Aquí yo paso a contestar ya, macho. Con cebolla, tío. Con cebolla, tío. Con cebolla. Con cebolla de siempre, tío. Claro, tío. Sí, chicos. ¿Van a hacer una comida o algo así? Se puede preguntar que… No, la muchacha… La muchacha… La muchacha… ¿Qué estoy haciendo, chicos? Ay, ¿nos podemos unir? Sí, chicas. Estamos aquí en encuestas. Pero… Encuestas para… En particular, para alguien o para usted solamente. Pues para mí, me gusta saber lo que opina la gente de aquí, de los santos. De mis compatriotas. Sí, a ver que te voy a hacer de preguntas, de esas, de muy importantes, ¿vale? Erano… Si me estás preguntando a un negro que ha estado en la cárcel, a un pancho, a un argentino… Y bueno, los demás que somos de aquí, supongo. ¿El aro de fresa o el aro de vainilla? ¿De fresa? De vainilla, vainilla, vainilla… No, vainilla, vainilla… ¿De fresa, tío? ¿De fresa, tío? La fresa solo para fruta, pero para los demás no. ¿Vainilla o vainilla? La fresa con nata. No tenéis ni idea, tío. Los dos son buenas opciones. ¿La fruta con nata o con Nutella, eh? Claro, claro. No tenéis ni idea, tío. La siguiente pregunta es ¿tienes pareja? Estoy conociéndote a una morrita que estoy enamorado de ella… Pues no, la va a reventar a la morrita. Esa de noche, le voy a despedir de salir de Norillas. Vete a la fiesta, vete a la fiesta. Igual malinterprétalo y le estás pidiendo ahí un poquito más de compromiso, eh. Ah, sí. Ah, más de Napo. Le voy a llevar a Denoria y le voy a decir, mira la estrella. Tú eres más bonita que ella. Hostia, qué bonito. ¿Quieres de ser de mi novia? Qué bonito. ¿Cómo te llamas, caballero? Generaliza, generaliza. ¿Cómo te llamas? Perdón, silencio. ¡Apabue! ¡Apabue! No sé de dónde es, muchacho. ¿Cómo se llama? Muy de fácil, tío. Me llamo de… ¡Apabue! ¿Apabue, no? ¿Dónde es esto? ¿Qué parece que estás cantando? ¿Cómo dice? ¿Qué parece que estás cantando? ¿Dónde eres? ¿Dónde es el nombre? Viene de África, tío, el nombre. De Guinea Ecuatorial. ¡Apabue! ¡Apabue! ¡Eh, tío! ¡Apabue! A ti te sale de más, pero a eso te sale de puro, de madre, tío. ¡Apabue! Para hacer unos piel blancas, tío, a ver de puta madre. Podemos decir APA. ¡Apabue! ¡Apabue! Vale, vale, apabue, apabue. Me gusta, me gusta. Está de guapo, tío. ¿Tú de cómo te llamas? ¿No? ¿Tú de cómo, sí? Yo soy Buffy. Menuda de nombre, tío, de Buffy. Casa de vampiros, sí, sí. ¿De casa de vampiros, tío? Me recuerda de tetas. No sé de por qué, tío. John, por supuesto que sí. A mí también me recuerda de tetas, tío. Me recuerda de tetas, tío. Pues, chicos, tengo una pregunta más. Sí que está integrado en el idioma. Me gustaría saber vuestra opinión. Dime, tío. A ver, cuando yo como pasta, por ejemplo, que la pasta tiene mucha salsa, ¿ustedes mojan con pan la salsa? Yo no, tío. ¡No! ¡No! Yo coloco el plato y lo relamo. Yo lo que le hago es cuando ya me como de todo el plato de espaguetis Simeone, que queda de carne, de picada, de por el fondo. Lo empujo de con pan y tono de para adentro. Ay, 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 ay. Claro, eso sí, eso sí. Claro, tío. Eso sabe bueno. Tú sí que sabes, loco. Claro, tío. ¿Qué dices de Polito? En México no se come la pasta, compañero. Esa emoción. Hablamos de encuestas. Polito, ¿a ti te gusta la tortilla con cebolla o sin cebolla? A mí me gusta más debajo. ¿Qué dices? ¿Qué dices de Polito? ¿Debajo de la tortilla? Debajo de la tortilla, sí. ¿Te gusta de comerte los huevos? Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. A Polito le parece… Si les digo la palabra martes, ¿a qué color les suena? Rojo. A mí me suena de… Tío, a mí me suena como de rosado, tío. ¿Rosado y martes? Como de rosado, tío, sí. El martes es rojo. El lunes, tío, es de verde, tío. El lunes es de verde. ¿Cómo las matemáticas? ¿Cómo las matemáticas? ¿Cómo las matemáticas? ¿Cómo las matemáticas? Los lunes son más negros. Los lunes son más negros. Los lunes son azules. No tenéis de punto idea. Los lunes son azules. Los lunes son de amarillo. Viernes, amarillo. Domingo, de negro. Se habla de gris. Los lunes son negros. Los mata gris. Ya está abajo. Hey. No tenéis de punto idea. Pero aquí parecemos gocinas. Lunes, de verde, de martes, de amarillo, de miércoles, de rojo, de jueves, de azul, de viernes, de amarillo, de sábado, de gris y domingo, de negro. ¿Cómo va? Pero ¿cómo va a ser gris el sábado, muchacho? Tío, eres mi puro de veinte, tío. Madre. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me matamos boleto. Eh… Sofía, voy al hotel. Eh… ¿Vas o te quedas? Vuelvo rápido. Eh… Vale, vuelvo. Eh, bonito, dame un abrazo, desgraciado. Yo pienso lo contrario. Su psicopatía te tengo. Qué buena el culo. Sí, por fin. Que los lunes son muy negros siempre. Los domingos son marrones, por ejemplo. ¿Qué dices, tío? ¿Los domingos son de negros? Te quiero. Te quiero, Polito. Y de lunes son verdes. No, no, no. Venga, vuelvo en un momento, ¿vale, Polito? Los lunes son más negros. Tío, que los lunes son de verde. Son más negros que este. No tiene ni puta idea. ¿Qué dices de Ale? A Polito no le gusta. No te he hecho nada. No te he hecho nada. Levanta de los suelos. Polito, tío. Polito, tío. Polito, tío. Esto no lo hagas delante de mi hermana, que si no… Tengo de… ¿Alens? Pues si nos pareciese. Madre mía, tío. Pero chiquilla. Madre mía, escúchame una cosa que quiero decir. No estoy notado de que hace mucho de calor, pues yo pagaría de mucho dinero por un helado ahora mismo. ¿Cuánto estarías? Vamos por un helado. Madre mía. Yo no tengo… Tengo cuatro helados. Madre mía, noveno, nada más y nada de menos que a doscientos. Quieres doscientos… Te vendo un helado por doscientos. Vamos por un helado. Me encantaría pensar en lo que estáis diciendo, pero es que en mi cabeza solo suena Apabue y no… Apabue. Ya culé, culé. Tío, ese eres mi nombre. Apabue. Como en bucle. Apabue. Te pino de los cintos y de perón porque tengo casi novia, tío. Apabue. Dime, tío. Si eres una persona que adora los helados, sabrás un buen estilo nacional para comprar un helado. Sí. Yo claro, tío. ¿Quién es de helado? Si te está diciendo por doscientos tienes un helado. Pues sí. Espérate, Apabue, dime. Que te lo estoy diciendo, que yo le tengo, coño. ¿Cómo? Que yo… Qué onda. Yo le tengo helado, tío. Pero se te van a derretir, muchacho. Esa era bonita, lo acabo de comprar. Cómprate. Regaletes. ¿Qué dice? Este te viene de gratis, lo siguiente no paga. Esto es como la droga, eh. Muchas gracias, Polito. De rata. ¿Qué dice? Esto no te viene. Tendrías que tener tu propia helado. Quiero decrearla, tío. Adiós, Polito, tío. Adiós, Polito, tío. Adiós, Polito, tío. Adiós, Polito. Quédame por los cuates. Vale, Polito, cuidado. Con cuerda, eh. ¿Te vas con el Polito? O si no, pa'l agua. No, 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 no. No, no, que se va a suicidar. Ah. ¿Cómo que se va a suicidar? Déjalo solo, que se va a suicidar. Déjalo solo, que se va a suicidar. Que se suicide solo, ¿no? Sin nadie al lado. Para que no afecte a nadie. Para que no nos traumemos los… Yo de verdad mantengo. Bienvenido, Tezach. Bienvenidísimo. Tío. Esto te… Tío, tranquilo, se ha quedado. Tío, tranquilo, tío. Venga, tío. Tío, venga, que… ¿Sabes qué le voy a hacer? Sí, la verdad que sí. Voy a depender de salir a tu tía o esta misma noche. ¿Esta misma noche? Le voy a poner en orillas y le voy a decir si quiere ser de mi novia. Pero no es un poco… ¿Cuándo la conociste? ¿Hace de poco de verdad? ¿Hace de cuatro días o algo así? Pues no es muy pronto. Sí, tío, pero me estaba de… ¿Tú cuántos tíos y tías tienes? Pues… Me imagino. Hermano y hermana, yo no… No, a ver. Va a decir en realidad no es mi hermana, hermana. Ha sido de… Ella me ha metido de presión y me ha dicho esa de tarde que se no pira. Y yo le he dicho que se espere, que es muy de pronto. Ah, vale. Entonces… Pues si… Pues si te lo ha pedido ella… Claro, tío. ¿Qué le pasa de bofas? Esa chica va a irte que soy guapa. ¿Quién te follas de mujer? ¿Quién te follas de mujer? ¿Quién te follas de mujer? Pero está llorando de alegría o de qué, porque… No, perdón, perdón. Que estoy muy emocionada. No estoy acostumbrada que me digan eso. Ah… Que te quieren te follan. Pues qué raro, ¿no? Hombre, sí… Se dice guapa, pues… Madre mía, tío. De gente de rara, que no flipo, eh. No, no, no. Sí, sí. Mira. Puto de nabu, tío. Puto de nabu, tío. ¡Mírame, tío! ¡Apa, güey! ¡Apa, güey! Pero ¿cómo no lo puedes saber? ¡Apa, güey! Yo no quiero ser la canción… No, es que lo quería escuchar otra vez. No es que no lo supiese. No, tío. Se me había dicho… Pues nada. Pues vuelta a la cabeza. Pues imagínate un día que vino aquí y que la habían contratado… No sé… Ah, chichi. Eh, eh, eh. Venid para aquí, tío. Eso, aquí entre nosotros, quiero que sepas de que vendo de mejores, de armas, de más baratos de la ciudad. Si te hacen falta… Y si no quieres de armas, tengo demás cosas, eh. Para poner los cuadros, tengo de martillos, tengo de llaves de iglesa, de palos de billar, palos de gol, bate de béisbol, menos de linterna, menos de puro de americano, menos de cuchillo… ¡Linterna, linterna! Oye, una cosa. Eh, eh… ¿Está abierto para pegar unos tiritos o qué? Sí, tío. De menos de cargadores para poder usar Karashnikov a 200 de dólares y puedes despegar de tiros. ¡Ah, pues sí! ¡Apa, güey! Yo quiero una linterna. ¿Cuánto cuido? Tío, te da menos de barata, tío. Mira. Le tengo de coche de ahora, de factura eh… y te da menos de barata. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto me puedes acelerar? Te pudo dar… Esperamos en privado, ¿no? Te lo digo en privadillo. Venga, sí, dime donde aquí, que luego… Si no, me dicen de precio. Vale. Vaya, tío. Dime, tía. Podría dar, ahora mismo, que tengo en los bolsillos, 3.000 dólares. ¿Qué dices? ¡Echase de puro de madre! Encima de ayuda a negrito de África y es linterna de buena de buena. Venga, sígueme. Sí. De esas recargables, que se recargan con el sol. Esa de con la luz de sol, chía, sale falta de que cambie de piran y pollos. Eso de alumina, de que lo flipo. Y encima, después de defenderte con ella, le coges, le pegas de cabeza y se va de suelo. Y si le doy la cabeza a alguien, se va al suelo. Bueno, seguro, seguro. Eso de ninterna, de buena, de resistencia, de agua, de acero, de toledano, de albacete, de pueblo, de Egipto, de buena, de guapo. Hostia, yo quiero dos. Bueno, una, una. Vamos a empezar con una. ¡Está ya para orden! ¡Mensaje, chico! ¡Mensaje, chico!